Y segundo, porque realmente el programa está muy, muy redondo, muy ambicioso en el mejor sentido del término. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que por algunas de esas coincidencias de la historia, el año de 2021 es un año de grandes y subrayo grandes conmemoraciones históricas, de grandes efemérides. Uno podría decir que todos los años se cumple algún efeméride y yo les podría decir ahorita cuáles podrían ser las más importantes del 22, del 23, del 24 y no acabaríamos. Pero sin lugar a dudas, tres conmemoraciones, y subrayo la palabra tres, de la magnitud de la conquista de Tenochtitlán en 1521, del Bicentenario de la Consumación de Independencia de 1821 y, y subrayo, y de la fundación de la SEP, acompañada de la refundación de la Universidad Nacional, que tuvieron lugar en 1921. Entonces, repito, en 1921 se dio la fundación de la SEP, pero también la refundación de la Universidad Nacional. Ahora bien, no estoy incluyendo los 700 años de la supuesta fundación lunar de Tenochtitlán, porque los historiadores, sobre todo mis colegas arqueólogos, no estamos convencidos todavía de esa fecha. Qué bueno que se discuta. Para mí la historia es un tema abierto, pero de ninguna manera tiene la jerarquía. Recording in progress. La tiene la jerarquía de estas otras fechas que estamos ya mencionando. Ahora bien, de las tres o cuatro, si incorporamos a la Universidad Nacional, de las otras tres conmemoraciones, tres efemérides, la conquista de Tenochtitlán, la consumación de la independencia y la fundación de la SEP, para la Cámara de Diputados, y esto es lo primero con lo que quiero comenzar, para la Cámara de Diputados es más cercana la fundación de la SEP y no es más cercana nada más en términos cronológicos. Es más cercana porque en la fundación de la SEP intervino la Cámara de Diputados. No así en la conquista de Tenochtitlán y en la consumación de la independencia, pero la fundación de la SEP se hizo a través de una reforma constitucional. Lo hizo la 29 legislatura. Así que es importante señalarlo. Ustedes, diputados, fueron actores y protagonistas de esta efeméride fundamental que fue la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿por qué me da especial gusto destacar la fundación de la SEP y la refundación de la Universidad Nacional? Porque estoy convencido, junto con otros colegas, que la educación es la principal palanca, el principal instrumento de ascenso socioeconómico. No hay otro tan fuerte, tan sólido, tan accesible, tan universal como el instrumento de la educación para el ascenso socioeconómico de todos los ámbitos, de todos los grupos sociales del país. Pero también, además de permitir, de facilitar el ascenso socioeconómico, la educación permite la maduración política. Gracias a la educación podemos construir un país de ciudadanos maduros. Y tercero, gracias a la educación, también podemos darle a los ciudadanos de este país vida plena, vida interesante, una vida rica en el sentido más profundo del término. Y sobre todo, no es que vaya yo a concentrarme en la refundación de la Universidad Nacional de Educación Superior, pero dentro de todo el ámbito educativo, la educación profesional es la creadora de la clase media mexicana, y estoy incluyendo también al Politécnico, institución admirable. Esta educación superior, la Universidad Nacional, el Poli, el sistema universitario del país, público y privado, es el que ha profesionalizado a México, es el que lo ha tecnificado. Gracias a esta educación profesional, tenemos un sistema de salud como el que tenemos, tenemos un sistema de comunicaciones, tenemos un aparato legal, tenemos un conjunto habitacional, todo eso se debe a la educación. Y bueno, insisto, la mejor manera de acercarnos al igualitarismo social es mediante la educación. Ahora bien, este no es momento, esta charla no es momento para hacer, para intentar hacer una historia de la educación de México en su conjunto. No, de ninguna manera, me voy a concentrar en la fundación de la SEP. Sin embargo, no podríamos entender la fundación de la SEP sin revisar tres grandes rezagos que padece la educación mexicana desde prácticamente el siglo XVI. El primer rezago es que desde ese siglo XVI hasta más o menos principios del siglo XX o finales del XIX, la educación en México había estado dominada por la religión católica. Antes estuvo dominada por otras religiones, las religiones prehispánicas, pero no viene a cuento ahorita a meternos en eso. Este predominio de la educación católica impidió que México tuviera un proceso de reforma como lo tuvieron otros países de Europa. Al contrario, México parte del imperio hispánico. Tuvimos una ilustración católica, por ejemplo, Clavijero, por ejemplo, Feijó, pero no es esta ilustración laica que hubo en otros países del mundo. También otra característica es que tuvimos un siglo XIX pobre e inestable. México no estaba capacitado para formar grandes instituciones a lo largo del siglo XIX. Y esto explica que la creación de la Secretaría de Instrucción Pública, no de educación, ahora me voy a remontar a la Secretaría de Instrucción Pública, creada en 1905 por Justo Sierra, pleno periodo porfiriano. Lo que nos quiere decir es que pasamos cerca de 85 años de vida nacional independiente, si consideramos nuestra independencia, 1821, sin crear una Secretaría de Educación o de Instrucción. Tal pareciera que durante 85 años de vida nacional, el país, México, no consideró que la educación pública era un tema prioritario. Este es un rezago brutal. Tercer rezago. No obstante las mejoras que se alcanzaron durante el periodo porfiriano, ya hubo recursos públicos, presupuesto más o menos plausible, ya hubo estabilidad sociopolítica, el país estaba en vías de integración, ferrocarriles, telégrafos, prensa y demás. Aún así, a pesar de las mejoras que hubo con la creación de la Secretaría de Instrucción, a pesar de las mejoras que trajo ese extraordinario mexicano que fue Justo Sierra, pues la educación básica estaba limitada a ciertos sectores sociales de las principales ciudades del país. O sea, si tú tienes la educación en las principales ciudades y en los principales barrios de esas ciudades, la educación va a estar limitada de manera sociogeográfica muy clara. La educación media, digamos, la preparatoria, muy reciente, se creó en 1867, cuando que hay países que para ese entonces ya tenían siglos de educación media y universitaria. Y bueno, ya que hablo de educación universitaria, la Universidad Nacional se creó, la Universidad Nacional moderna, no la real y pontificia, hasta septiembre de 1910, principios del siglo XX, hay países que ya tenían ocho siglos de instituciones universitarias. Estados Unidos, por lo menos, tenía varias universidades con dos siglos de existencia. Y bueno, además de que la Universidad Nacional en México es tardía, septiembre de 1910, pues dos meses después estalló la Revolución Mexicana, con lo cual esta institución universitaria tan importante, pues fue pospuesta, digamos que tuvo una vida muy azarosa durante los años del decenio revolucionario. Y ya que hablo del decenio revolucionario, me voy a empezar a meter en el tema y señalo lo que sigue. La Revolución Mexicana tuvo cuatro grandes ejes, cuatro grandes causas y, por lo tanto, cuatro grandes propuestas de solución a problemas fundamentales. No los pongo en orden de importancia, pero el primero sería una democratización de la vida política y se identificó este proceso de democratización con el antireleccionismo, que se vaya Porfirio Díaz. Luego fue evolucionando a otras formas políticas, pero digamos, una de las banderas de la Revolución era democratizar la vida política nacional. Una segunda bandera. Profesor, una disculpa. El equipo técnico me pide si puede bajar un poquito su cámara simplemente para ajustar exactamente. Creo que sí, ¿verdad? Perfecto, gracias. Disculpe, sí. Sí, seguimos. La segunda causa, la segunda bandera, era la mejor distribución de la tierra, una mejor estructura de la propiedad agraria. No tengo que decir aquí Plan de Ayala, el artículo 27, etcétera, etcétera. Un tercer elemento fundamental en la Revolución Mexicana es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Eran pocos los trabajadores industriales, pero ya estaban demandando mejoras en su situación laboral. Cananea, Río Blanco, y claro, esto se reflejó sobre todo en el artículo 123 de la Constitución. Y la cuarta bandera, la cuarta causa de la Revolución fue la educación. La educación, de verdad, después de estas tres grandes causas viene la educación. La educación fue un reclamo permanente en prácticamente todas las facciones revolucionarias y lo que querían era que se ampliara la matrícula escolar, que se ampliara la oferta geográfica de educación para que dejara de ser un privilegio de las élites. Y bueno, tenemos, voy a dar algunos ejemplos muy, muy rápido. Ya en el programa del Partido Liberal de 1906 de los Magonistas está planteado clarísimamente una propuesta de reforma en el ámbito educativo. Lo que llamamos el catolicismo social, o sea, las críticas de los católicos progresistas en contra de Porfirio Díaz, exigían escuelas en las haciendas. Madero fue cercano a los ateneístas, no tenía un proyecto de romper con la educación porfiriana, pero sí tenía un proyecto de ampliar la oferta educativa y de ampliar la oferta geográfica de la educación. Venustiano Cardanza, ni qué decir, estaba a favor de un sistema educativo basado en los municipios y sobre todo el artículo 3º constitucional. Ahí se plasma el proyecto educativo de los revolucionarios constitucionalistas con Palavichín y Mújica, todos, pero incluso Villa. Incluso Villa estaba muy preocupado para que se impartiera educación a los niños de origen humilde. Seguramente él estaba reflejando sus limitaciones biográficas. Fue muy insistente al respecto y bueno, de Zapata ni qué decir. Siempre tuvo cerca a profesores rurales, sus primeros jefes, Pablo Torres Burgos, profesor rural, después Otilio Montaño, el redactor del Plan de Ayala y cuando el zapatismo se convirtió en gobierno en 1915 en Morelos, lo que se ha llamado la Comuna de Morelos, el tema educativo fue un tema fundamental. entonces todas las facciones revolucionarias pusieron el dedo en la llaga de la injusticia, de la inequidad que había en la educación nacional. Pero sin lugar a dudas, el proyecto educativo más maduro de la revolución, más comprensivo, con H intermedia, más rico, fue el de José Vasconcelos entre 1921 y 1924, pero ahorita estamos en el año fundacional. Fue clave para el proyecto educativo de Vasconcelos que el país tuviera ya estabilidad sociopolítica, ya habían acabado los principales conflictos armados gracias a la revuelta de Agua Prieta. Segundo, dado que se estableció genéricamente la paz, el presupuesto federal pudo encaminarse a otros renglones, ya no se tuvo que gastar tanto en el ámbito militar y, por lo tanto, se pudo contar con un presupuesto para el sector educativo. El tercer elemento es José Vasconcelos, la personalidad de este mexicano singular, y entonces tenemos que entrar a tres preguntas. ¿Quién era José Vasconcelos? ¿Cuál fue su modelo de sistema educativo? ¿Y cuál es su legado? Porque en historia lo más importante es ver los legados, lo que dejan, las herencias. Bueno, Vasconcelos, primero que todo, un hombre de absolutos claroscuros. No soporto ni la idea absolutamente laudatoria de Vasconcelos, pero tampoco creo que es conveniente ni atinado el simplemente satanizarlo. Vasconcelos es un personaje que tuvo una biografía partida en dos. Y ese, el rompimiento, digamos, el partiaguas de su vida se encuentra en el decenio de los veintes. En el decenio de los veintes, José Vasconcelos fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario, fundador de Educación Pública y fue candidato independiente a la presidencia del país. Antes de este decenio de los veintes, o digamos, en toda la biografía de Vasconcelos hasta los veintes, tenemos a un hombre imaginativo, creativo, impulsivo. Después, después de mil novecientos veintinueve, tenemos a un hombre amargado, conservador, de espaldas a las necesidades nacionales, muy desilusionado del proceso revolucionario del que él había sido parte. Entonces, para mí, el papel que tiene Vasconcelos en la historia se debe a las siguientes cuestiones. Uno, a su actividad en el decenio de los veintes. Rector de la Universidad Nacional, rector, refundador de la Universidad Nacional, fundador de la Secretaría de Educación Pública, autor de uno de los libros más importantes de la prosa mexicana del siglo veinte, el Ulises Criollo, y claro está, el Vasconcelos ateneísta antes y luego el Vasconcelos maderista. Ahí se concentra, digamos, la gran aportación de Vasconcelos al país. El ateneísmo, el maderismo, el rector, el secretario de Educación y el candidato independiente, porque a pesar de que no ganó las elecciones, y aquí lo digo entre paréntesis para ya atajar el tema, qué bueno que no ganó las elecciones, no sé cómo hubiera, o más bien sí sé cómo hubiera sido Vasconcelos de presidente, pero el legado está en aquella primera campaña de oposición, en los señalamientos que hizo para justificar su candidatura independiente. retomemos un poco con más calma esta biografía, algunos datos más amplios, porque si no, no se va a entender. Vasconcelos nació en 1882 en Oaxaca, por lo tanto, toda su infancia, adolescencia y juventud se dio en el marco del porfiriato. Él era miembro de la clase media pueblerina. ¿Por qué puedo decir clase media pueblerina en el sentido más prístino del término? No tiene nada de despectivo el decir pueblerino, porque su padre era un empleado federal perteneciente a la clase media con estabilidad laboral. Esa tranquilidad que le dio al padre contar con un empleo, claro, un empleo que le obligó al nomadismo laboral. Tuvo que cambiar de residencia por el trabajo que tenía en el sector aduanal del país. Esto ayudó a que Vasconcelos conociera bien la realidad nacional. También puedo decir que era una clase media pueblerina porque la madre era una mujer católica, pero que tenía ciertas lecturas constantes. Entonces, tenemos una familia, no voy a decir que ilustrada, pero sí puedo decir que era una familia con estabilidad laboral, y con cierta cierta educación. Esta estabilidad laboral, administrativa del padre, la buena educación que se impulsó en el periodo de sierra para estos sectores sociales, para esas ciudades, él había nacido en Oaxaca, bueno, pues permitió que Vasconcelos tuviera una magnífica educación primaria y secundaria, o lo que podríamos llamar secundaria. Incluso, en algún momento estudió del otro lado en Estados Unidos cuando su padre tuvo un empleo en Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, él pasaba a estudiar a Eagle Pass diariamente y esto le permitió tener pues una educación absolutamente bilingüe. Posteriormente, Vasconcelos recuerda con embeleso, no hay otra palabra para decir cómo recuerda él al Instituto Campechano. Posteriormente se radican ya en Ciudad de México para que José Vasconcelos pueda acceder a las grandes instituciones educativas del país. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero a pesar de ser magníficas instituciones, a Vasconcelos ya le tocó el positivismo decadente, el positivismo envejecido, el positivismo esclerotizado, el positivismo había llegado a México como una gran transformación de la educación, como una gran revolución en el sistema educativo en 1867, al triunfo del movimiento liberal, la trajo Gavino Barreda esta nueva educación, pero entre 1867 y 1900, que es más o menos cuando Vasconcelos está en la Preparatoria y en Jurisprudencia, pues es un lapso que la única manera de definirlo es que el positivismo que él ya vio en la prepa y en Jurisprudencia, pues estaba envejecido, era ya muy acartonado. Se tituló de abogado en 1905 y tuvo durante unos años empleos de abogado, sobre todo en un bufete de inversionistas norteamericanos. Pero sobre todo, y también esto lo explica esta esclerotización de la Preparatoria y de la Jurisprudencia, para Vasconcelos y para algunos amigos suyos fue extraordinariamente importante su educación extraescolar, extracurricular. Y me estoy refiriendo a que en 1909 José Vasconcelos fue miembro fundador y además miembro protagónico del Ateneo de la Juventud. Un grupo que llegó a tener hasta 70 miembros, su fundación eran cerca de 30, luego hubo otras incorporaciones. Él fue invitado por un condisípulo suyo, Antonio Caso, nada más para que vean qué tipo de jóvenes había en esa institución. Bueno, el Ateneo se creó en 1909 con varios objetivos. Estos jóvenes querían obtener de manera autodidacta los conocimientos y las lecturas que no le ofrecían las respectivas escuelas. O sea, era criticar al positivismo y acercarse a las humanidades clásicas, a la filosofía, a la filosofía moderna y demás. También estos jóvenes, y es un signo de la época, así como se está dando la revolución o bueno, se daría unos meses después en materia sociopolítica, estos jóvenes quieren hacer labor de difusión cultural. Es, lo voy a decir rápido, es el ascenso de las masas. Entonces, ellos ven cómo crecen los servicios en las ciudades, cómo crecen algunos cinturones industriales y sienten la necesidad de ofrecer difusión cultural a estos sectores urbanos. También buscaban, bueno, ya lo dije de una manera, la autoformación complementaria, leer las cosas que no estaban en los programas de estudios de la preparatoria y de jurisprudencia. Por otro lado, el grupo del Ateneo de la juventud era un grupo que quería consolidarse como tal. Ellos veían que así como el positivismo estaba envejecido, ellos también estaban absolutamente convencidos de que el grupo literario, el grupo cultural previo, el grupo de los modernistas, pues también ya estaba envejecido. Entonces, como muchos grupos culturales, no solamente en la historia de México, sino en la historia mundial, pues estos jóvenes del Ateneo buscaban espacios, buscaban espacios, buscaban docencia, buscaban llegar a periódicos, a revistas y demás, querían participar en la vida pública porque ellos consideraban que el país iba a entrar a una nueva etapa histórica. No estoy diciendo que ellos estaban previendo el estallido de la revolución, que ellos vaticinaron la revolución mexicana 12 meses antes, no, de ninguna manera y de hecho no simpatizaron con la violencia revolucionaria, pero sí estaban previendo que el país eran jóvenes, muy inteligentes, entonces ellos estaban viendo que el país iba a entrar en una nueva etapa histórica, pacífica, ellos creían que la evolución iba a ser pacífica, pero a ver, estábamos a punto de cumplir el centenario de la independencia. Porfirio Díaz estaba ya absolutamente envejecido y de hecho en 1908 y 1909 estaba hablando de que ya no se iba a reelegir, de que ya no iba a participar en las elecciones de 1910, me estoy refiriendo obviamente a la entrevista con el periodista Krillman. Otra característica más es que en el Ateneo como en todos los grupos de la historia cultural de México y del mundo había un grupo dentro del grupo y ese grupo dentro del grupo era Vasconcelos, era Caso, era Alfonso Reyes, en fin, los más destacados y es un grupo como todos los grupos con diferencias disciplinarias, la mayoría eran jóvenes egresados o aún estudiantes de la escuela de jurisprudencia no porque tuvieran vocación abogadil sino porque era lo que más se acercaba a las humanidades porque les permitía un título de abogado tener una sinecura política puesto en la cámara, un puesto diplomático porque les permitía acercarse a los periódicos, en fin, era un grupo donde había diferencias de talento, o sea, no todos son Alfonso Reyes, Julio Torri, Jesús Acevedo, Diego Rivera, o sea, de verdad, estaban los grandes pero también unos que no eran tan grandes, no voy a dar sus nombres para no ofender a nadie y había diferencias ideológicas, la mayoría eran apolíticos, de hecho simpatizaban con la continuidad porfiriana, otros estaban en favor de un cambio a través del general Bernardo Reyes y muy pocos, muy pocos estaban a favor de un cambio más radical, más aventurado a partir del movimiento antireleccionista. Ahora, cuando hablamos de las diferencias de ideología rápidamente destaca la figura de José Vasconcelos, casi todos los miembros del Ateneo eran antipositivistas desde la línea del surgimiento de las filosofías espiritualistas, no espiritistas, espiritualistas, vitalistas o pragmatistas, pero sobre todo seguidores de la línea de Bergson. Vasconcelos dijo otra cosa, él confesó que su antipositivismo no radicaba en un acercamiento a las nuevas filosofías francesas, la filosofía espiritualista, sino que su antipositivismo radicaba en su catolicismo familiar. Es una diferencia porque la mayoría de los miembros del Ateneo eran librepensadores. Segunda diferencia, casi todos eran partidarios de la cultura occidental y sobre todo de las bases, de las raíces de la cultura occidental hasta sus expresiones más modernas. Entonces, había que leer a Platón, había que leer a los trágicos griegos, había que leer a Dante Alighieri, había que leer a los filósofos modernos, a Nietzsche, a Schopenhauer, pero siempre en la línea occidental. El único que estaba también demandando la lectura de los clásicos orientales, por ejemplo, Buda, es Vasconcelos. Y Alfonso Reyes un día se lo dijo, le dice, mira Pepe, porque eran muy amigos, eran compañeros del Ateneo, le dice, mira Pepe, en este país hay dos océanos, unos vemos desde el Golfo de México hacia el Atlántico, vemos Europa, tú eres de Oaxaca, tú ves al Pacífico, tú ves al Oriente. Es una versión muy elemental, pero también muy pertinente de por qué las diferencias tan claras de Vasconcelos con el resto del grupo. Y además, repito, había muy pocos que simpatizaban con el antireleccionismo y uno de ellos, obviamente, José Vasconcelos. Entonces, cuando Vasconcelos dentro del Ateneo opta por el movimiento antireleccionista, a ninguno de sus amigos lo sorprendió. Todos estaban esperando de Vasconcelos siempre algo más radical, algo más extraño que lo que ellos estaban pensando. Ahora, esta postura de Vasconcelos radica en que él estaba insatisfecho en varios sentidos. Estaba insatisfecho, estamos hablando de un joven que no llegaba a los 30 años, nacido en 82. Entonces, Vasconcelos estaba insatisfecho por trabajar en un bufete de inversionistas norteamericanos. A este hombre con aspiraciones filosóficas eso no lo satisfacía. Tampoco estaba satisfecho por el positivismo imperante, porque era una doctrina pedagógica, filosófica que priorizaba el orden. Y él, como joven, lo que quería era una filosofía que priorizara la posibilidad de los cambios, que aceptara la existencia de ideales. El positivismo no te daba espacio para ideales, era simplemente seguir la línea que te imponían los mayores. Vasconcelos también era un joven muy reacio a la gerontocracia imperante en el porfiriato. Por eso es que se acerca a Francisco I. Madero y ahora ya me meto en la parte política de Vasconcelos. Él estuvo presente en la reunión fundacional del centro antireleccionista. Todavía no se convertía en partido político. Es el centro antireleccionista de México. También la reunión fundacional, no voy a dar el nombre, no viene al caso, en casa de un joven profesionista clase mediero de Guanajuato, ingeniero y demás. Las instrucciones o las resoluciones al crear el centro antireleccionista es que se lanzaran por todo el país a crear clubs, clubs antireleccionistas para que luego se hicieran asambleas estatales y que estas asambleas estatales nombraran delegados a que vinieran a Ciudad de México a una asamblea nacional y se creara entonces el partido nacional antireleccionista. Entonces Vasconcelos estuvo desde el proceso inicial, él estuvo en el centro antireleccionista, él estuvo en el Club Político Antireleccionista de la Ciudad de México Madero le encargó Madero quedó de vicepresidente de este centro le encargó la dirección del periódico el antireleccionista o sea reconocían inmediatamente su talento Vasconcelos pues redactaba los editoriales muchas proclamas muchos documentos e incluso presume Vasconcelos es un hombre absolutamente soberbio tiene claras muestras de una soberbia desde muy joven y entonces él alega haber sido el autor del sufragio efectivo no reelección no hay manera de probarlo pero tampoco hay manera de desmentirlo aquí simplemente le confiamos o no le confiamos a este hombre talentoso intenso pero por otro lado inconstante intolerante al grado de que Madero lo tuvo que relevar del periódico Madero le quitó la dirección del antireleccionista para dársela a Félix Palavichini ingeniero tabasqueño aquí todos son jóvenes de la clase media pueblerina este es digamos el sustrato social del movimiento antireleccionista y entonces lo que hace Vasconcelos a finales de 1909 ya una vez perdida la dirección del periódico el antireleccionista es irse a Estados Unidos alega que tenía algunas presiones de policía política que eso era lo que lo llevaba a salir huyendo del país y a refugiarse temporalmente en Estados Unidos y regresó a México a mediados de 1910 para participar en las célebres conferencias del Ateneo por el centenario de la independencia el Ateneo fue parte del programa oficial del centenario de la independencia con el apoyo de Justo Sierra y se les permitió dar esta serie de conferencias no es casual que el tema de la conferencia de Vasconcelos haya sido precisamente Gavino Barreda el educador positivista ¿cuál fue la postura de Vasconcelos en esa ponencia? dos líneas muy claras por un lado agradecimiento fue un mejoramiento brutal en el ámbito educativo mexicano segundo crítica la propuesta pedagógica del positivismo para 1910 era ya desechable ya no era pertinente ya estaba muy envejecida esa es la postura de Vasconcelos cuando regresa a mediados de 1910 para participar en las conferencias del Ateneo por el centenario de la independencia pero estoy hablando de que regresó a México hacia agosto de 1910 julio-agosto de 1910 que son meses muy intensos en términos de antireleccionismo acaban de pasar las elecciones Madero perdón Porfirio Díaz y Ramón Corral han sido declarados vencedores Madero ha sido encarcelado en San Luis Potosí los antireleccionistas redactan una proclama solicitando la anulación de esas elecciones la Cámara de Diputados de entonces no acepta el reclamo y ratifica el triunfo de Díaz y Corral y en ese momento para que vean el carácter legalista de Madero cuando la Cámara de Diputados ratifica el triunfo de Díaz y Corral esa noche Madero huye de San Luis Potosí se interna en Estados Unidos y semanas después lanza el plan de San Luis para el llamado a las armas o sea agotó todas las posibilidades políticas pacíficas y legales cuando estas ya no tuvieron posibilidad Madero convocó a las armas esos meses los pasó llavas con celos de regreso en México y volvió a reactivar su maderismo de hecho participó a principios de 1911 en un complot que casi le cuesta la libertad lo que hizo vas con celos fue tratar de convencer a los militares que estaban alojados en un cuartel en Tacubaya de que se levantaran en armas contra Porfirio Díaz y de que apoyaran la lucha maderista es muy riesgoso tratar de involucrar a militares oficiales en un movimiento de este tipo entonces la presión policial en contra de vas con celos fue muy seria y por lo tanto Madero lo sacó del país y lo envió como un colaborador más de la agencia confidencial del maderismo en Washington esto es no había relaciones diplomáticas obviamente el movimiento antirelacionista era un movimiento armado pero la agencia confidencial era un poco la agencia de representación de estos rebeldes ante la clase política norteamericana la encabezaba Francisco Vázquez Gómez está en Washington también va a Nueva York de repente a negociar con algunos inversionistas norteamericanos en México recuerden que Vasconcelos hablaba un inglés muy bueno desde niño y Vasconcelos nos vamos a dar cuenta ahí está ya su naturaleza su personalidad dice bueno si yo cumplía con mi trabajo de la agencia confidencial hicimos grandes logros hubo muy buenos contactos pero yo también iba todos los días a la biblioteca del congreso de Washington lo dice clarísimamente entonces es un personaje singular regresó a México después del triunfo de la revolución y de verdad Vasconcelos alegó y con razón que su trabajo en la agencia confidencial o en el trabajo de él de Vázquez Gómez había sido tan importante que cuando los revolucionarios los revolucionarios perdón tomaron Ciudad Juárez no se cerró la aduana se mantuvo el tráfico comercial y el paso de ciudadanos lo cual era prácticamente un reconocimiento no formal y una demostración de confianza del gobierno norteamericano hacia el movimiento rebelde y dice Vasconcelos este fue un logro que hicimos en la agencia confidencial en Washington generando confianza en los círculos políticos norteamericanos respecto al movimiento rebelde maderista bueno pues regresó a México después del triunfo de Madero y curiosamente este personaje que nos va siempre a sorprender instaló un bufete él que no no tenía ninguna vocación abogadil lo que pasa es que Vasconcelos si lo dice lo declara paladinamente dice bueno lo que quería yo era ganar mucho dinero pronto para pasarme el resto de la vida leyendo y escribiendo él creía que iba a ganar mucho dinero por su cercanía con el nuevo gobierno con Madero y porque había entrado en contacto era su chamba era su responsabilidad en la agencia confidencial con los inversionistas norteamericanos en México que claramente pues querían saber cuál era la postura del gobierno de Madero y claro el conducto era la agencia confidencial entonces regresa Madero a México pone su su bufete no no tiene los los éxitos que él suponía Madero que conocía de su inestabilidad de su soberbia de su capacidad de generar conflictos no lo invita al gabinete sí pero sin lugar a dudas Vasconcelos tuvo ahí un papel muy muy interesante a lo mejor su su no participación en política no fue producto de una decisión de él sino de una derrota cuando regresa a México cuando Porfirio Díaz fue vencido y lanzado al exilio el presidente bueno perdón todavía no era presidente Madero decide que ya no se necesita un partido antireleccionista porque ya Porfirio Díaz se había ido al exilio que lo que se requería era un partido con un proyecto más constructivo y entonces al partido nacional antireleccionista lo convirtieron en partido constitucional progresista todavía Vasconcelos participa en ese cambio fue incluso de la mesa directiva partidario de Pino Suárez pero en 1912 perdió lo que podríamos llamar las primarias y por eso no llegó a la vigésima sexta legislatura tampoco fue integrado al gabinete ahora bien lo que Madero le encargó a Vasconcelos y esto es muy importante porque prácticamente todos los presidentes lo tienen fue ser enlace oficioso no oficial enlace con los intelectuales de México y con los nuevos intelectuales no con los porfiristas era medio inútil esa búsqueda pero también se hizo entonces Vasconcelos ganó las elecciones para ser presidente del Ateneo de la Juventud y en 1912 y además le quiso quitar este halo porfirista cierrista al Ateneo de la Juventud para demostrar que era una institución cambiante y logró que se cambiara de nombre a Ateneo de México fíjense nada más que interesante y ese Ateneo de México en 1912 presidido por Vasconcelos creó una institución ejemplar que se llamaba la Universidad Popular la Universidad Popular de 1912 va a sobrevivir hasta 1920 y pico no fue creada para otorgar títulos universitarios para impartir carreras no era una institución encargada de dar cursillos conferencias de temas prácticos en los barrios populares de la Ciudad de México esto es la Universidad Popular y esto es un antecedente la menciono y la subrayo porque es un antecedente de lo que va a ser Vasconcelos en 1921 es un antecedente clarísimo de lo que va a ser su Universidad Nacional y sobre todo su Secretaría de Educación Pública entonces lo que está proponiendo Vasconcelos es que el Ateneo de México que sustituya al Ateneo de la Juventud y la Universidad Popular pues claramente tengan más afanes políticos y sociales que el Ateneo de la Juventud original que tenía más afanes culturales este es un cambio a mi modo de ver muy significativo encabezado por Vasconcelos sigo con esta biografía rápidamente a ver si no me tomo mucho tiempo con el derrocamiento de Madero Vasconcelos se incorporó al movimiento constitucionalista obviamente no iba a apoyar a Huerta al contrario Huerta lo persiguió por identificarlo con el maderismo y Carranza lo envió a Europa y Estados Unidos otra vez como representante diplomático a que lograra en Europa a bloquear préstamos a Huerta obviamente sobre todo a bloquear reconocimientos también lo mandó a las conferencias de Niágara y Vasconcelos dice bueno cuando estuve en Europa y en Estados Unidos además de mis labores diplomáticas me dediqué a visitar museos conciertos dijo que siguió a la Pablova por todos los lugares donde bailaba en fin un hombre con una intensidad cultural muy fuerte al triunfo de la revolución en septiembre de 14 fue designado director de la Escuela Nacional Preparatoria pero pronto se distanció de Carranza era su destino era un hombre muy inconstante y apoyó a la convención y en la convención Eulalio Gutiérrez lo designó secretario de instrucción pero como secretario de instrucción duró lo que duró el gobierno de Eulalio Gutiérrez escasas seis semanas se fueron al exilio Eulalio Gutiérrez sus principales colaboradores entre ellos José Vasconcelos va a estar en el exilio básicamente Estados Unidos Los Ángeles Nueva York pero sobre todo Los Ángeles entre 1915 y 1920 tuvo empleos de lo que pudo pero sobre todo se dedicó a leer y a escribir y subrayo lo que sigue en las bibliotecas públicas norteamericanas este es el punto fundamental bibliotecas públicas regresó Vasconcelos a México con el triunfo de los honorenses de Obregón de De la Huerta de Calles y fue invitado a ser rector la invitación es muy comprensible era el máximo conocedor del tema era el único que tenía estas características de líder de caudillo educativo dentro del ámbito revolucionario no había alguien dentro del sector cercano a Obregón a De la Huerta Calles que tuviera esas características y entonces Vasconcelos tuvo primero un rectorado decisivo y por eso quería destacar estas dos creaciones uno por los años de Carranza la Universidad Nacional había desaparecido como Universidad Nacional la habían convertido en el Departamento Universitario y le habían cercenado la Escuela Nacional Preparatoria y Vasconcelos dice yo no voy a ser un funcionario no voy a ser un director del Departamento Universitario de México voy a ser el rector de la Universidad entonces recupera el carácter de Universidad le reintegra la Escuela Nacional Preparatoria y cambia la Universidad de 1910 la Universidad de Justo Cierre es una universidad para las élites para los sectores de clase media y clase media alta y de cara a Europa no en balde sus madrinas eran París y Salamanca Vasconcelos cambia eso y le da una orientación latinoamericanista a la Universidad Nacional hay que ver su escudo el escudo están el águila y el cóndor y el continente americano el lema del escudo de la Universidad de 1910 estaba en latín Vasconcelos lo pone en español por mi raza hablaré el espíritu ¿qué quiere decir por mi raza? es clarísimo Vasconcelos como muchos intelectuales de entonces creía en esta raza latinoamericana piensen ustedes que Estados Unidos todavía no era la potencia que luego fue y Europa estaba absolutamente decadente después de la primera guerra mundial y el el espíritu es la postura antipositivista es el antipositivismo de 1909 otra vez recuperado en la Universidad Nacional pero no es solamente una universidad latinoamericanista y antipositivista es una universidad que amplía inmediatamente su matrícula es una universidad con conciencia social Vasconcelos lo primero que hace es llamar a los estudiantes profesores y familiares de estudiantes y profesores a que se involucren en la campaña de alfabetización es una universidad comprometida con la diplomacia con la democracia el rector de la universidad encabeza manifestaciones en contra de dictadores es una universidad comprometida con la cultura y el arte porque no había un instituto de bellas artes eso vino hasta 1947 pero sobre todo desde la rectoría Vasconcelos diseñó vasconcelos aceptó el puesto de rector de rector con de la huerta y luego con obregón pero les dijo yo lo que realmente quiero es diseñar la secretaría de educación no restaurar no reabrir la secretaría de instrucción porfirista de sierra no crear una nueva secretaría de educación que estuviera troquelada marcada por los 10 años de revolución una secretaría de educación comprometida con los reclamos con los ideales de la revolución una secretaría de educación ateneísta pero ateneísta radicalizada como lo había empezado ya a digamos a proyectar desde la creación de la universidad popular de 1912 eso es lo que hace Vasconcelos en 1921 es un proceso al inverso en 1910 sierra creó la universidad nacional desde la secretaría de instrucción ahora Vasconcelos crea desde la universidad nacional la secretaría de educación pública una secretaría marcada por el proceso revolucionario ahora ya era 1920 ya se había avanzado mucho en la pacificación habría recursos recursos económicos además Vasconcelos convenció Obregón de que un país revolucionario requería una nueva identidad artística y cultural eso es fundamental en Vasconcelos además lo convence Vasconcelos convence a Vasconcelos perdón Vasconcelos convence a Obregón de que una nueva identidad cultural artística y una educación que tuviera una cobertura nacional sería básica para homogeneizar social política e ideológicamente a los mexicanos en otras palabras era básica para la integración del país esto es lo que trae Vasconcelos en la cabeza y también le dice es nuestra mejor manera de promovernos en términos diplomáticos una nueva identidad cultural y bueno yo creo que en todo estaba acertado Vasconcelos tiene una concepción muy instrumental muy integradora de la educación entonces Vasconcelos se distingue del concepto de instrucción de Justo Sierra porque dice la educación es muy superior a la instrucción la educación incluye la instrucción pero no se limita a ella además de la parte instructiva incluye cultura incluye compromiso social incluye formación cívica incluye principios morales para Vasconcelos era muy importante que la revolución también fuera una transformación moral bueno como les decía al inicio para crear la Secretaría de Educación Pública necesitaba reformarse la constitución por eso de las efemérides que están conmemorando en la Cámara de Diputados este año en la que realmente fueron protagonistas como ya lo dije en la Secretaría de Educación Pública no quiere decir que no se metan en las otras no por favor claro qué bueno que lo hagan pero en la CEP la Cámara de Diputados la 29 legislatura fue parte fundamental por cierto quien ayudó a Vasconcelos a negociar con legisladores federales con gobernadores con diputados locales fue el que luego sería su peor enemigo Plutarco Olías Calles entonces secretario de Gobernación y en ese momento Vasconcelos lo reconoció dijo me está ayudando mucho el secretario de Gobernación en estas negociaciones hubo una propuesta de reforma a la constitución pasó prácticamente sin grandes cambios estamos hablando de mediados de 21 y en octubre de 1921 se inauguró se fundó la CEP que repito para mí es una de las grandes efemérides de la historia mexicana del siglo XX es tal vez la institución más generosa junto con todo el sistema hospitalario del siglo XX y de lo que va del XXI en México es una secretaría con objetivos sociales de integración de ascenso socioeconómico es una secretaría fundamental en el proceso de democratización del país Vasconcelos dividió su Secretaría de Educación en cuatro o cinco ejes eje uno lo estrictamente instructivo lo docente construir escuelas reparar algunas adaptar salones sobre todo en las regiones pobres del país educación rural educación indígena contar con materiales educativos con libros con manuales mejorar las condiciones de los profesores las condiciones laborales integración de las mujeres al magisterio es fundamental ahí es cuando entran de manera masiva a ser profesoras otra cosa que quería Vasconcelos era convencerlos de que ser profesor no era una chamba de que ser profesor era una vocación que tenían que convertirse en verdaderos apóstoles de la educación mexicana apóstoles obviamente desde su perspectiva laica porque decía la educación es una misión es una vocación esto es lo que trató de hacer Vasconcelos durante esos años en que fue secretario tres años en que fue secretario la segunda el segundo eje es lo bibliográfico por eso subrayé cuantas veces pude que a Vasconcelos le gustaba leer entonces había que fomentar primero que todo acabar con el analfabetismo y luego fomentar la lectura pero Vasconcelos no solamente fue un promotor de lectura es un hombre que intervino en qué libros él escogía los libros que él creía que los mexicanos debíamos leer en el país no había editoriales muy pocas entonces el estado asumió un papel de editor en el país no había bibliotecas pues había que crearlas y creó un sistema de bibliotecas que iba desde bibliotecas muy pequeñas ambulantes al lomo de burro hay fotos de burros con algunos cajones de madera en los lomos que llevaban lotes de libros y luego bibliotecas escolares con sus diferentes niveles básico medio superior bibliotecas comunitarias bibliotecas obreras y claro algunas bibliotecas grandes urbanas con pretensiones cada una de ellas con diferentes acervos estamos viendo la experiencia vital la biografía de Vasconcelos y entonces ¿qué libros se ofrecerían? pues repito el panorama editorial en México era pobre ya existía por rua estaba la editorial cultura estaba editorial botas la vida de Charles Dure pero no era suficiente para las necesidades bibliográficas de México tampoco se podían encargar todos los libros España porque México no estaba en condiciones después de los 10 años de revolución entonces Vasconcelos inicia con esta vocación del Estado mexicano como Estado editor y editaron manuales libros recreativos para niños por favor denle a sus hijos e hijas los clásicos para niños que hicieron jóvenes como Salvador Novo que no rebasaba los 20 años Jaime Torres Baudet Carlos Pellicer todos ellos participan en el libro de clásicos para niños el libro para lecturas para mujeres hecho por Gabriela Bistral la revista El Maestro en fin los clásicos verdes tantas cosas que podemos que podemos decir pero repito Vasconcelos intervenía en la selección de los libros y muchas veces yo diría con sus filias y sus fobias esto algún día habría que estudiarlo con más calma además de lo estrictamente instructivo de lo bibliográfico Vasconcelos estaba absolutamente convencido de que la Secretaría de Educación en ese entonces no existía Bellas Artes no existía con la culta obviamente entonces la Secretaría de Educación tenía que ser la creadora y la difusora del arte en México porque para Vasconcelos un artista era tan formador como un docente el arte forma el arte cura pero no un arte elitista Vasconcelos siempre apoyó un arte masivo y el más importante es el muralismo ¿qué más barato que el muralismo? entregarle claro la confianza al talento de los de los artistas pero entregarles unas cubetas unas brochas y las paredes públicas las paredes de los edificios públicos ¿y qué es el muralismo? pues es una lección de historia para analfabetas es una es una pintura a la que todos tenemos acceso no se necesita una formación estética para entender el muralismo y además en el muralismo el pueblo tiene un protagonismo no voy a decir que es la mejor versión de la historia de hecho es una versión mítica con filias y fobias pero así así tenía que hacerse y así era Vasconcelos además del muralismo música desde orquestas nacionales hasta orfeones coros infantiles bandas de barrios apoyos a compositores apoyos a los atrilistas toda una revolución literatura el apoyo a la novela de la revolución pero también el apoyo a López Velarde del que por cierto vamos a cumplir el próximo mes de junio el centenario de su fallecimiento y el centenario de la publicación de su ave patria perdóneme secretaria perdóneme María Vázquez pero es otro otra efeméride que se tiene que cumplir o sea López Velarde es parte esencial de nuestra cultura porque el mensaje es no solamente es la novela épica violenta revolucionaria también es la poesía de la provincia de la provincia tranquila íntima de esa provincia que ha perdido su paz su estabilidad y por eso es tan importante tenemos que recuperar esa tranquilidad esa vida esa vida pueblerina que tanto celebró López Velarde profesor estamos llegando más o menos a la hora de yo estoy terminando estoy terminando un minuto más o dos dos ejes más higiene y deporte baño para los niños no pueden estudiar los niños si no están bañados si tienen piojos en la cabeza con una manguera una regadera se solucionaba deporte y claro educación indígena ahora el impacto de Vasconcelos él solo dudó tres años como secretario de educación renunció a mediados de 1924 pero su legado es extraordinario es el compromiso del estado en materia educativa y en materia cultural es que el estado asuma la responsabilidad en materia educativa y cultural dar una cobertura total dar un contenido cultural y artístico aunque hoy tenemos dos secretarías en fin podríamos decir y con esto concluyo que Vasconcelos no solamente es el el fundador de la CEP sino también es el animador de la Secretaría de Cultura es un hombre que creó dos secretarías el libro de texto gratuito es de gente del Ateneo Torres Bodet que había sido su secretario particular y Martín Luis Guzmán compañero del Ateneo el primer director de Conalite en fin lo que tenemos que hacer este año es recordar a este mexicano excepcional lleno de claroscuros que luego terminó defendiendo dictadores y demás pero la creación de la CEP es una creación invaluable muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias profesor bueno en fin el propósito de las conferencias magistrales es rematar coronar la semana de discusiones temáticas que tenemos preparada normalmente las mesas de discusión son un poco entrecortadas etcétera y las conferencias magistrales es mucho más tiempo para que ya usted como lo acaba de hacer nos haga un balance general para que logremos dimensionar la estatura gigantesca de esta figura que no deja de apasionarnos voy a hacerle lectura hay algunos comentarios solo algunos que le quiero compartir profesor en atención a la ciudadanía que nos sigue Tania Ortiz que estoy seguro que es la Tania que nos acompañó ayer dice completamente de acuerdo con el profesor García Diego se debe atender a la figura de Abasconcelos en todos los aspectos y dimensiones incluyendo las luminosas en sus aciertos y sus errores como decía Martín Luzma fue grande en unos y en otros ya está por eso el carácter trágico de una figura como él Tania también nos comenta el Atenor de la Juventud tenían plena conciencia de que ya vienen nuevos tiempos y se recrean nuevos pensadores y que a la juventud le correspondía generar las nuevas ideas que habrían de dirigir al país así lo dice el propio Abasconcelos en el texto la juventud intelectual mexicana y el actual momento histórico de nuestro país estos son dos comentarios que hace Tania absolutamente correctos eso es doctor después Lucía Rincón pregunta le dice le pregunta ¿qué opina del ambicioso proyecto vasconceliano de difusión cultural en el país? en realidad ya no sabrá usted de eso pero más bien la pregunta es ¿será posible llevar a cabo ese proyecto hoy? es una buena pregunta ¿verdad? 100 años de distancia ¿qué se puede hacer o qué falta por hacer? no lo sé esto ya abre una discusión bueno pero es una discusión muy útil estoy tratando aquí de buscar algunos datos estadísticos que traía para poder decir lo que sigue ha habido algunas críticas a a la división de las dos secretarías primero la creación de Conaculti y luego la creación de la Secretaría de Cultura he oído muchísimo colegas muy queridos por mí que dicen que la Secretaría al perder la parte cultural perdió esta visión de la educación que incluye lo instructivo y lo cultural es un argumento pero también el otro argumento el que yo doy es que la dimensión del reto educativo de la SEP es muy difícil de cubrir y ya ser responsable de lo instructivo del educativo y de lo cultural es muy fuerte voy a dar los datos ya los encontré aquí en 1920 había 8.171 escuelas en el país en 1924 cuando terminó Vasconcelos 13.487 en 1920 cuando llega Vasconcelos 17.000 docentes estoy redondeando cifras al irse Vasconcelos 26.000 679.000 alumnos al llegar 1.044.000 al salir Vasconcelos las dimensiones de hoy no tienen nada que ver con esto hoy en día digamos la comunidad de educandos del país niños adolescentes jóvenes es mayor que toda la población de Centroamérica diario la Secretaría de Educación Pública es responsable de la educación de más de 30 millones de seres humanos entonces tener esa responsabilidad y además la de la cultura yo creo que ya era demasiado además pues el número de profesores las cuestiones salariales las cuestiones sindicales entonces yo suelo ser partidario de las dos secretarías no creo que con esto se traicione el proyecto Vasconcelista lo que hay que hacer es pues que tengan mucha coordinación las dos secretarías si se acabó que tengan colaboración porque la educación se iba junto con la cultura pero ya pedirle a la Secretaría de Educación con las dimensiones que hoy tiene el universo educativo en México es imposible imposible Sí y además hay que decir yo esto lo suelo explicar cuando doy clases a mis alumnos sobre historia de México que a Vasconcelos no le tocó la década de los 50 bueno él murió en el 59 pero recuerdo perfecto en el 54 se le da a Emilio esto no es como crítica es un análisis objetivo se les da la concesión de Canal 4 que es el surgimiento de Televisa y Televisa se convirtió en una estructura educativa también formativa y de difusión cultural para bien o para mal esto lo digo objetivamente No, sí Claro y ahora tenemos redes sociales además con fuentes de generación de contenidos con los que la competencia ya con esas estructuras es prácticamente descomunal Descomunal Sí Muy difícil pero bueno qué bueno que hay una Secretaría de Educación y que asuma los retos que tiene porque son inmensos y ahí va ahí va Desde luego que sí Bueno pues doctor ha sido estos son los comentarios que hay no sé si la secretaria tuviera algún comentario alguna pregunta para No, bueno solamente agradecerle al doctor su magnífica exposición y bueno creo que a 100 años de la creación de la SEP creo que es más que necesario el debate abordar el tema que es lo que sigue sobre todo en este mundo que ya comentaron ustedes este mundo que nos toca vivir hoy día y que tenemos tantas necesidades de cambiar de evolucionar el sistema educativo en México para pues lograr personas mejor preparadas para los retos globales que ahora enfrenta el mundo Absolutamente de acuerdo Muchas gracias Secretaria Creo que la doctora más que tiene algo que decir sobre López Velarde ahora que usted lo mencionó así que adelante querida doctora Gracias Gracias maestro Carballo Sí efectivamente doctor García Diego qué bueno que recuerda esta figura fundamental en las letras mexicanas y bueno aprovecho para comentar que el Espacio Cultural San Lázaro y las bibliotecas de la Cámara de Diputados están preparando un conjunto de homenajes entre el 14 y el 18 de junio que son justo las fechas de conmemoración bueno el 19 pero es sábado así es y bueno esta esta preparación incluye un curso de un poeta acerca de la poesía de Ramón López Velarde y una serie de mesas de discusión de foros de de especialistas en torno a la figura de López Velarde y a y a su grandísima obra que es La Suave Patria yo como zacatecana bueno qué puedo decir es para mí un honor que que hagamos estos homenajes a a este grandísimo poeta zacatecana gracias creo que se preparan cosas pero además López Velarde es poco conocido esto pero fue secretario de instrucción pública por unos días por unos días Gabriel Zahid tiene un texto que le dice ministro por un día pero no, no fue un día fueron tres o cuatro sabemos por qué fue la duración tan corta pero era un profesor de la preparatoria y era jefe de unidad entonces cuando se disuelve el gobierno de la convención no hay secretario no hay subsecretarios entonces el el presidente Roque González Garza pues nombra a un jefe de unidad y era Ramón López Velarde nada menos extraordinario personaje extraordinario extraordinario con una vida tan corta una hora tan intensa que nos dejó tanto por por decir y sin embargo un grandísimo legado así es extraordinario pues le deseo lo mejor de verdad María Vázquez Valdés para para López Velarde pero usted no es jerezana no yo yo soy de la ciudad de Zacatecas sí algún día podríamos hablar de la de la toma de Zacatecas por favor acontecimiento acontecimiento fundamental en la historia de México claro que sí por favor el día que quieran de hecho eso es lo que yo quería comentarle secretaria yo soy ahora el director del el director de la Academia Mexicana de la Historia y veo que han invitado Antonio Rubial a a Rodrigo Martínez Barrax a Rafael Rojas a título individual la Academia Mexicana de la Historia tenemos 102 años de historia y desde los 1950 desde Torres Baudet como secretario de educación hemos colaborado con el gobierno de México dando muchas conferencias muchas ahorita este año vamos a dar como 150 de verdad quisiera yo que nos acercáramos porque podemos hacer cosas juntos muy interesantes fue mucho gusto doctor encantado encantado de colaborar con ustedes y le pediría tanto a María como a Ismael que este que lo hagamos ¿no? que trabajemos a ver que podemos organizar para si es posible todavía lo que queda de esta legislatura sino para el principio de la próxima ¿no? bueno viene septiembre que es precisamente el mes de la del aniversario de la de la consumación de la independencia y de la y de la sep ¿no? ah no es octubre ¿no? es octubre vienen esas dos efemérides pero las que consideren encantados de hacerlo creo que tienen a varios tienen miembros de número Antonio Rubial Rodrigo Rodríguez Martínez Baraks Rafael Rojas de verdad pues ya el contacto está hecho es cosa de sentarnos a platicar con mucho gusto doctor con mucho gusto pues por mi parte sería todo muy bien pues agradecido de la invitación un honor y espero que haya sido interesante la visión pero no solamente es Vasconcelos es Vasconcelos y la CEP el gran protagonista es la CEP así es así es doctor sí pues muchas gracias otra vez y este ya tenemos oportunidad de reunirnos próximamente para organizar algo con la Academia Mexicana ya platicaremos muchísimas gracias muchas gracias doctor yo solamente quisiera recordar que Vasconcelos fue fundamental en esta creación del primer sistema de bibliotecas las bibliotecas populares que usted ya con esta maestría nos ha hablado de todo este contexto y bueno por supuesto las bibliotecas para obreros público en general y las bibliotecas escolares como complemento a la instrucción formal y esto lo quiero recalcar porque esta plataforma es justamente a partir de dos bibliotecas públicas fundamentales que son la biblioteca legislativa y la biblioteca general del Congreso de la Unión pues Vasconcelos él leyó en bibliotecas públicas así es y creó muchas sí un honor de verdad muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a usted doctor muchas gracias doctor y buenas noches buenas noches invitar a que nos acompañen a los eventos de México 2021 fundaciones y conquistas en las transmisiones en vivo todos los eventos de gran riqueza histórica y cultural están grabados en las plataformas de estas bibliotecas los invitamos a que consulten la voz y el pensamiento de estos grandes historiadores fundamentales para nuestra nuestra sociedad mexicana como es el doctor Javier García Diego gracias doctor buenas el agradecido soy yo buenas noches buenas noches buenas noches hasta luego Ismael gracias por todo hasta luego doctor un placer doctor que gusto escucharle muchísimas gracias de verdad gracias un honor un honor hasta luego hasta luego chau chau